Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes Allí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Qué mal me está toda la vida, voy de fracaso en fracaso A la luz que a mí me ilumina, ya se está apagando Qué mal me está toda la vida, voy de fracaso en fracaso A la luz que a mí me ilumina, ya se está apagando Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tienen ginda los maderos y no cabelan entrar ni bebidas Piensan que esto es un infierno y no es tan fiero el león como lo pinta Aquí vive bueno y malo, tenemos penas más que alegrías Callamos y hay que callarse, nos defendemos y damos la vida Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, gapé